Por ello, me da mucho gusto, y reitero el gusto, por presentar ante ustedes al licenciado Mario Bravo Arrona, a quien he decidido nombrar como Secretario de Seguridad Pública Municipal. No es una decisión tomada a la ligera. He seleccionado este perfil después de un análisis profundo y un proceso cuidadoso. Esto de acuerdo con las condiciones y las características que requiere un puesto de tal magnitud. El licenciado Bravo es un servidor público preparado y con la capacidad necesaria para desempeñar esta enorme tarea. El cumple con las tres características que les mencioné la semana pasada. La primera, conoce la corporación y conoce León. Ya no tenemos tiempo para una curva de aprendizaje. La seguridad de nuestras familias no puede esperar. Así es la exigencia ciudadana. La segunda, Mario, el licenciado Bravo, tiene la capacidad para dar continuidad al nuevo modelo de seguridad ciudadana. El programa sigue adelante y le he instruido al nuevo secretario a dar puntual seguimiento a los compromisos que ya hemos echado a andar. Como ejemplo de esto tiene que ver el nuevo patrullaje estratégico. El licenciado Bravo entiende muy bien de lo que se refiere a estos temas. Los centros de atención a víctimas, los juzgados cívicos y el esquema y particularmente el esquema de proximidad que se ha logrado establecer con los ciudadanos. Tercero, también le he pedido que mantengamos una muy buena coordinación tanto con el Estado como con la Federación. Su experiencia en las fuerzas de seguridad del Estado nos ayudará a fortalecer esta alianza que ya mantenemos con ellos. Él cuenta con toda mi confianza y con todo mi respaldo para llevar a cabo su labor. ¡Suscríbete al canal!